La trama se centra en Dayo, un ocupadísimo hombre de negocios en Londres, interpretado por David Oyelowo, que no presta toda la atención que debiera a su hija mientras caminan hacia el encuentro con su esposa. Se sucede el manido tropo del padre que no puede asistir al recital de baile de su retoño, hasta que un sobresalto hace que el protagonista se replantee retrasar la reunión de negocios para asistir al evento de su hija Laura. En el feliz encuentro con su esposa, una nueva llamada de trabajo a Dayo lo trastorna todo. Cuando se aleja unos metros, aparece un asaltante enmascarado random sin consigna alguna. Un momento muy loco que termina emboscando a la esposa e hija, un desenlace de auténtica tragedia griega, con una elección desconcertante de la madre que nos deja perplejos. Si pensabas que esto iba a ir del prota en plan venganza, a los Charles Bronson en Death Wish... Ni mucho menos. A pesar de este giro tan violento, el cortometraje se desvía hacia territorios más melodramáticos, bajando revoluciones y centrándose en el después del título. Exactamente un año después del aleatorio atentado, Dayo ha perdido su anterior trabajo de businessman y ahora es un conductor de VTC. Sumido en la depresión y afectado por una sensación de culpa del superviviente, divide su trabajo mirando las fotografías de sus difuntas hija y esposa, escuchando sus últimos mensajes, mientras reprime su luto conduciendo para desconocidos por las calles de Londres. Como conductor, Dayo se ve envuelto en las historias de los pasajeros. Escuchamos las conversaciones insignificantes, situaciones cliché que son como agujas punzantes que varan al protagonista en su pasado y subrayan la apatía colectiva hacia la persona en duelo. Esto transcurre durante más de lo esperable, en una actuación contenida y correcta de Oyelowo, que a través de sus ojos mantiene una cuidadosa distancia emocional, pero sin que la dirección proporcione razones convincentes por las cuales deberías preocuparte por su personaje, en un guión que no resiste un escrutinio profundo. Mientras seguimos con el stand-by continuo del dolor del protagonista, imbuido en sus recuerdos con secuencias banales de algodón de azúcar, casi escuchamos al director dando acotaciones de ¡Más cámara lenta! ¡Más Terence Malick! Todo resulta excesivamente cliché melodramático. El shock tan gráfico del comienzo con esa violencia intencional hace zozobrar el enfoque tan genérico de la pérdida. Lo vemos desde cierta distancia y el resto de la historia no resuena verdaderamente. En la recta final, cuando Dayo recoge a una pareja y a su hija, esta le retrotrae a su hija fallecida. Mientras los padres de la incomprendida hija discuten, se supone que se construye una comunicación no verbal de empatía de la niña y el protagonista, un momento que conecte con la hija fallecida. Pero lo que vemos no nos parece recíproco. Solo vemos a la niña como convidado de piedra. Solamente se hace más hincapié en el sentimiento de tristeza del protagonista. Por cierto, nos parece ver cierta crítica a la alienación de los teléfonos móviles, estando presentes como si fueran las naranjas del padrino antes de un hecho dramático. Y mira que hemos reseñado otras historias de duelo con enjundia. Pero es que The After... Simplemente, como suele decirse... Not my cup of tea. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ben, I agree. El viaje termina de forma abrupta cuando Dayo se quiebra emocionalmente y la adolescente acude en su ayuda para brindarle consuelo, pero resulta hasta incómodo. Siendo el encuentro con la niña la piedra angular para transmitir un mensaje de esperanza, se necesitaba un catalizador final más natural. Otra torpeza del guión que nos llevará a la escena catártica donde el protagonista se desmorona por completo, tras haberse mantenido con sus sentimientos soterrados. Los pasajeros, en un nuevo acto más de apatía, deciden dejar al protagonista retorciéndose solo, como un alpachino en El Padrino 3. Llegado este momento, ya nos da igual todo. Este momento de aceptación de su pérdida no nos parece un arco de personaje del todo bien construido. Se desarrolla, sí. Pero la aceptación del duelo es abrupta y busca emoción donde no la hay. Subrayado por el tema Let it all go de Birdie en sus créditos de cierre. The After es la primera incursión de Miss Anne Harriman en la dirección después de una aclamada carrera fotográfica. Su intención era explorar en imágenes el inexistente término para definir a un padre que pierde a sus propios hijos. Definitivamente, no es lo que uno esperaría de un cortometraje nominado al Oscar, pero ganar un festival calificador como Holy Shorts, que te distribuya la influyente Neon, y quizá lo más importante, contar con la producción y exhibición de la poderosa Netflix asaltando la banca, hacen el resto. En definitiva, The After nos parece predecible e inconsistente en ocasiones, una nueva aproximación al duelo que sostiene como puede David Oyelowo, en un viaje de curación y reconexión con arco narrativo que merecía más sutileza emocional. ¡Nos vemos en Donoskino! ¡Nos vemos en Donoskino!